Para empezar el día La organización Alto de Secuestro informó que en los últimos dos años fueron detenidos 3.085 presuntos secuestradores, de los cuales 92 eran policías o expolicías. Isabel Miranda de Wallace informó que en febrero pasado el secuestro aumentó 9.9% respecto a enero, al contabilizarse 122 casos. Santiago Nieto, ex titular de la Fiscalía de Delitos Electorales, declaró que intentaron comprar su silencio por el caso Odebrecht. En entrevista con el diario estadounidense The Wall Street Journal, detalló que un alto funcionario de la Secretaría de Gobernación le ofreció dinero para ayudarlo al quedarse sin empleo. Una fuerte tromba impactó el norte de la Ciudad de México. La caída de granizo dejó serias afectaciones en las delegaciones Iztacalco, Iztapalapa, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Azcabozalco. Personal del Sistema de Aguas y Bomberos atendieron al menos 12 encharcamientos de consideración y caída de árboles en distintos puntos de la capital. Usted ya está informado para empezar el día con Meganoticias TBC. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!